Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las características de los recién lanzados Samsung Galaxy Note 10 y Note 10 Plus. Así que vamos a comenzar para conocer todos estos detalles. Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el tema del diseño de estos dos dispositivos. Y realmente todas las filtraciones que habían aparecido antes del lanzamiento oficial de estos han sido acertadas completamente en cuanto a este ámbito. Como pueden ver en la parte trasera de estos podemos encontrar una triple cámara colocada en posición vertical y también ahí mismo podemos encontrar el flash LED del dispositivo. Y luego de ahí solamente encontramos el logotipo de la marca Samsung. Realmente sí que es muy pero muy minimalista el diseño de este teléfono. Y ya si nos vamos a la parte frontal vamos a poder encontrar que es un todo pantalla. Y en la parte superior encontramos que la pantalla es agujereada. O sea que vamos a poder encontrar un orificio en donde está la cámara frontal del dispositivo. Ahora bien, pasemos al tema de las pantallas de estos y en el caso del Samsung Galaxy Note 10 vamos a poder encontrar una pantalla de 6.3 pulgadas Full HD Plus. Y en el caso de la versión Plus vamos a poder encontrar una pantalla de 6.8 pulgadas Quad HD Plus. Ambas pantallas son Dynamic AMOLED pero cuentan con diferente resolución. En el caso del Samsung Galaxy Note 10 vamos a poder encontrar una resolución de 2.280 x 1.080 píxeles. Y ya en el caso del Samsung Galaxy Note 10 Plus vamos a poder encontrar una resolución de 3.040 x 1.440 píxeles. Muy bien, pasemos al tema de los internos que es uno de los puntos que más nos interesa en esta ocasión. Y comencemos hablando sobre la memoria interna de estos dispositivos. En el caso del Galaxy Note 10 vamos a poder encontrar una única versión de almacenamiento de 256 GB que lamentablemente no es ampliable. O sea que no cuenta con el slot para la memoria micro SD. Y en el caso del Samsung Galaxy Note 10 Plus vamos a poder encontrar versiones de 256 y 512 GB de almacenamiento interno que sí van a poder ser ampliables vía micro SD. Hasta los 1 TB. También el Samsung Galaxy Note 10 cuenta con 8 GB de memoria RAM. Y ya el Samsung Galaxy Note 10 Plus cuenta con 12 GB de memoria RAM. Como pueden ver este dispositivo sí que es muy pero muy potente. Pasando al tema del chip de estos dispositivos. Ambos cuentan con el Snapdragon 855 para la versión estadounidense. Y anteriormente se pensaba en los rumores que iban a traer el Snapdragon 855 Plus. Al menos la versión Plus de este dispositivo. Pero no ha sido así. Ahora bien la versión para otros mercados cuenta con el chip de Samsung. O sea el nuevo Exynos 9825 de 7 nanómetros y 8 núcleos a 2,7 GHz. Ahora bien pasando al tema de las cámaras de estos dispositivos que es uno de los puntos que más llamó la atención de la gente ya que traen nuevas funcionalidades. En la parte de acera como les dije anteriormente encontramos una triple cámara. En ambos dispositivos vamos a poder encontrar un sensor gran angular de 16 megapíxeles. También una cámara principal de 12 megapíxeles que cuenta con apertura variable de 1.5 a 2.4. Llegando de la cámara frontal ambos dispositivos cuentan con un sensor de 10 megapíxeles con una apertura de 2.2. En cuanto a los features principales que vamos a poder encontrar en el tema de las cámaras. Es que cuenta con una estabilización realmente sorprendente como pueden ver en pantalla. Y también que cuenta con el efecto bokeh para video. Realmente esta característica sí que llamó muchísimo la atención. Pero como dicen muchos youtubers y también yo opino lo mismo. Vamos a tener que verlo ya en la vida real. Ya que aún no me convence en su totalidad. Y también hay otra función que sí que me llamó muchísimo la atención y que es mi favorita. Y es que vamos a poder escanear de manera tridimensional cualquier tipo de objeto. Y también manipularlo e imprimirlo como pueden ver en pantalla con una impresora 3D. Ahora bien gente pasando el tema de la batería. El Samsung Galaxy Note 10 cuenta con una de 3500 mAh. Y ya el Samsung Galaxy Note 10 Plus cuenta con una batería de 4300 mAh. Me hubiese gustado que el Samsung Galaxy Note 10 cuente por lo menos con una batería de 4000 mAh. Y que haya una diferencia de 300 mAh. Pero bueno. Ahora bien hablando sobre las características extra que traen estos dispositivos. Podemos encontrar el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla por fin. También en cuanto al tema del S-Pen. Este integra nuevas funciones que no habíamos visto en versiones anteriores. Como por ejemplo que cuenta con un acelerómetro y también un giroscopio. Para poder utilizarlo como un control de movimiento. Otra característica muy importante es que ambos dispositivos son compatibles con las redes 5G. O sea si adquieres uno de estos dispositivos. Y una vez estás en un lugar que ya hay 5G o llega a tu país. Vas a poder utilizarlo. Bueno gente ya para ir finalizando con este video. Vamos a hablar sobre el precio y también la disponibilidad de ambos dispositivos. Y es que el Samsung Galaxy Note 10 lo vamos a poder encontrar a un precio de partida de 949 dólares. Y ya la versión Plus lo vamos a poder encontrar a un precio de partida de 1099 dólares. Estos ya van a estar disponibles al mercado este 23 de agosto. Y ya el día de hoy está disponible a su preventa. Y bueno gente también otro punto bastante interesante. Es que estos dispositivos están disponibles en unos colores realmente espectaculares. Pero el que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención es ese color como arco iris. Que realmente sí que se ve espectacular como pueden ver en pantalla. Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal. Ya que prácticamente todos los días estamos compartiendo videos de tecnología. Así que comenta aquí debajo. ¿Qué opinas tú sobre estos nuevos Samsung Galaxy Note 10 y Note 10 Plus? Por ahí vienen algunas comparaciones con versiones anteriores y otros dispositivos. Así que estén atentos al canal. Y también ya casi viene a República Dominicana el lanzamiento de estos dispositivos. Y les voy a traer mis primeras impresiones y quizás una review. Así que nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!